Emanuel, mi amor. A ver, ¿qué te dije esta? Amigos, la reina de Indias y el conquistador llegó a las pantallas del canal Caracol. Yo, por supuesto, tengo sus protagonistas. Ven para acá, mi amor. Venga para acá, Emanuel. Ustedes son los chicos E. Los chicos E. Mi amor, E, E. Ahora sí hablemos, mi amor. Esto es una historia de ficción. Pero entonces, cuando a ti te dicen una historia de ficción y tienes que inspirarte, ¿cómo empiezas a ver eso? ¿Empiezas a estudiar un poco, entender la vaina? ¿Es una historia que no nació contigo? No, definitivamente. Uno busca información, había libros de referencia, buscando quién es la India Catalina, obviamente lo que unos contaban, lo que otros decían, los chismes, etc. Y uno empieza a construir en base a eso. Por culpa de los españoles, que a mí me alejaron de mi familia. Bueno, y esta historia, ¿cómo la van a desarrollar para que los colombianos empiecen así como, Dios mío, me voy a enloquecer? Creo que es muy acertado el tema de hablar de los mitos, cuando cuentas una serie histórica. Y creo que, evidentemente, podemos tomar esto desde dos vertientes. Una es que llegue cualquier historiador a decirnos que esto que hemos visto no es real. Y yo voy a decir que tiene toda la razón. Y otra muy bonita, es que es el mito de contar una historia de amor dentro de un enclave real, que fue la... ¿Cómo se funda Cartagena de Indias? La historia de amor de estos dos personajes. Y creo que lo bonito para ver la historia de la reina de Indias es pegarse a la historia de amor de estos dos personajes, no nada más allá de que sea verdad o no. Y creo que la historia funciona. Mi amor, ¿mucho taparrao? Más o menos. Sí, eso era uno como tapándose la vaina. Espérete, me va a ver la vaina. Diego Guarnizo nos cuidó muchísimo, entonces por ese lado no me sentía tan preocupada. ¿Por qué ríe ridículo por el parto de parrao? Ya es mi tercera historia histórica, yo estoy acostumbrado ya. Si usted ya está que lo pela todo, me vamos a ir a llegar. Se pela solito. Pienso mucho en usted. Usted me salvó en el peor momento de mi vida y de la mejor forma que pudo. Diego Guarnizo es el encargado de todo lo que se llama arte, vestuario, decoración, escenografía, ambientación, maquillaje, utilería. O sea, casi todo y el resto ya es y lo pones como caracol. Mi amor, yo quiero que me hables de eso porque es que poner la historia visualmente no es fácil porque hasta los mínimos detalles se tienen que poner. ¿Cómo lograste todo eso? Porque estamos en una vida moderna. Siempre hablamos de una grata y de una buena investigación. Es una investigación que viene a través de los años. Es importante que entendamos que es la primera serie que se hace con la historia del descubrimiento de América de la fundación de Cartagena y de la conquista del territorio colombiano. Entonces, a partir de eso y convergiendo en toda, 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 toda la investigación, pues les presentamos una historia de origen y crea una memoria. Y esa memoria es la que ahora a ustedes le estamos recreando en un melodrama preciosísimo, una historia de amor maravillosa. Pedro Heredia, la India, Catalina, Cartagena de Indias y, bueno, el amor, el talento de todos los colombianos, de todo Caracol Televisión, del equipo de Drabajo que les presentan ese producto tan bello. Ya saben, los esperamos este próximo 13 de septiembre a las 10 y 30 de la noche para que no se pierdan La Reina de Indias y El Conquistador. Una historia maravillosa donde Colombia en la inspiración. Permiso. ¡Bravo! ¡Definitivamente la programación del Canal Caracol es perfecta para ustedes y para mí, mi amor. Así de divino vive. Oigan. Cuente. Les tengo que decir una cosa. ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina